Bueno, ¿cuál no te sale? 3 partido 2 menos x Eso está chupado Dijimos que había que igualar esta a 0, ¿no? Sí, menos 2 ¿Menos 2 de qué? Ahí te ha pillado Ahí te ha pillado el toro Ah, claro, te ha movido la x Hombre Claro, yo lo que hice fue menos x igual a... A ver, menos x igual a menos 2 Ah, ahí te he liado x igual a 2, lo mismo Bueno, y ya sabiendo eso Te voy a hacer la tabla Yo te digo, yo lo voy a hacer Por la manera... Por la vía rápida Por la vía rápida, ¿eh? No me cojo ni los decimales, ni nada Que ustedes lo tienen que coger Como no coge ellos pego El 1 y el 0 El 3 y el 4 Y sustituís 0, 3 entre 2, 1,5 3 entre 1, 3 El 2 no vale Te come el pastetú Para 3 3 entre... Menos 1, menos 3 3 entre menos 2, menos 1,5 En el dibujo hay que dibujar primero la asíntota Vertical Que es 2 ¿Vale? Y ahora Digo los dos puntos estos 0, 1,5 1,3 El otro 3 menos 3 4 menos 1,5 Pues no tiene más remedio que sea así ¿Vale? Ya está Ok Fácil Fijaros que puede ser o así o así ¿Por qué es así? Porque el X tiene un menos delante Si da negativo es que es así Claro, pero yo lo que me liaba es Si ahora El X en vez de ser positivo Fue la negativo ¿Qué pasa? El X es negativo Es el medio delante Si, pero si es negativo la X De ahí Guau, coge los puntos Pableceras ¿Qué es lo que pongo? 2 menos Entre paréntesis ¿Cómo? Si en vez de ser positivo la X Fuera negativa Uno de los números Moves 2 menos menos 1 es 2 más 1 Que es 3 2 menos menos 2 es 2 más 2 Ya está casi se pone, ¿no? Sí ¿Cómo que? Mételo en la calculadora ahí ya No te lia mucho